La dureza de las palabras de Obama La suspensión gubernamental está costando 300 millones de dólares diarios a los Estados Unidos Hoy es el cuarto día de la actual suspensión de la mayoría de las operaciones del gobierno federal estadounidense La primera en ocurrir en 17 años El llamado shutdown es producto del desacuerdo partidista que ha impedido la aprobación de un presupuesto para el año fiscal 2014 Que comenzó el 1 de octubre de este año Pero aunque especialistas académicos y del sector privado han subrayado que una suspensión gubernamental prolongada Pondría en peligro la frágil recuperación económica de Estados Unidos Hay una amenaza mucho mayor sobre el horizonte El techo de deuda Jacob Leu, secretario del Tesoro de los Estados Unidos Le ha indicado a los legisladores de su país que el techo de deuda El límite legal a la emisión de deuda pública por parte del Tesoro para pagar egresos previamente aprobados Será alcanzado a más tardar el 17 de octubre de este año Si el Congreso no aprueba un aumento para el techo de deuda Que actualmente es de 16.7 billones de dólares Estados Unidos caerá en incumplimiento de pagos Y el caos se esparcirá a los mercados financieros internacionales En un reporte acerca de la situación publicado ayer El Departamento del Tesoro indica que el fracaso de las negociaciones sobre el techo de deuda Podría congelar los mercados crediticios Hundirá el valor del dólar y causará un incremento precipitado en las tasas de intereses Gracias al shutdown, aproximadamente 800.000 empleados De los 2 millones de civiles empleados por el gobierno federal Han tenido que cesar sus labores La empresa de investigación IHS Estima que esto representa pérdidas en producción económica de 300 millones de dólares diarios Y no solo se pierde producción Ya que cuando el gobierno reanude actividades Habrá que pagarle a los empleados el salario que se les debe El diario The New York Times reporta que Con el enfoque que se está dando sobre las posibles consecuencias de no subir el techo de deuda Los líderes legislativos del Partido Republicano Han comenzado a considerar alternativas de acción Bajo condición de anonimato Un representante republicano reveló al The New York Times Que John Boehner, presidente de la Cámara de Representantes Ha dicho a sus colegas que está determinado a prevenir un incumplimiento de pagos Y estaría dispuesto a desafiar a la radical de su partido Al permitir el voto sobre una medida que impida esto Mediante una combinación de votos republicanos y demócratas Por otro lado, el presidente Obama ha llamado al sector privado A presionar a sus representantes en el Congreso En entrevista televisiva con CNBC Obama dijo que Wall Street debería estar preocupado Y agregó que es importante que se reconozca que esto tendrá un impacto profundo Sobre nuestra economía y sobre sus ganancias ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.